hola a todos chavales qué tal aquí de bios en bienvenido de nuevo a mi canal vamos a ahí a tope en mario kart 8 para wii yu vamos a terminar la gran premio de 50 ya como veis ahí abajo en la foto de mario veis como lo tenemos casi todo nos faltan dos que vamos a ir a por esas dos y vamos a elegirnos una chica o el signo peace vale y no sé estoy mirando a ver vamos a elegirnos la moto yo creo que la va a pegar ok vamos a ver hicimos copa de champiñón hicimos copa de caparazón flor plátano hoja que fue el último con joji estrella especial especial y centella pues vamos a hacer la de especial con peace bueno y voy a traer más mario kart simplemente os pido perdón porque he estado muy liado esta semana voy a traer mucho mario kart y me habéis pedido que os traiga otro juego que es new super new luigi vamos a decirlo así que no es así pero es un poco raro pero sabéis cuál es de la wii u el luigi y aparte de esta serie que estaba muy chula pues también así que vamos a intentar traeros todo lo que podamos en verdad es fácil muy complicado pero ya una calidad un poco más difícil vale aquí hay que tener muchísimo cuidado vale nada de rayos vale vale aquí hay un truco que hay que irnos por aquí es un poco complicado aquí a la derecha la siguiente vamos a intentarlo como es una modalidad fácil la de 50 igual hoy tío que mal estoy no no jodas tío no se valiente ya no no y no 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 y y si o no eso ya y y a y y y y y y Y a ver si nos deja, como he dicho, irnos por allí Bien, ahora sí Vale, última vuelta Primero Bien Perfecto A ver si por aquí podemos irnos Hay que saltar, siempre En fin, victoria O hay 15 puntos Ay, me he equivocado 15 puntos y bueno Dunas huesitos Esta es una nueva, por lo que estoy viendo, de Wii Vamos allá Segunda carrera Esta no me la conozco mucho Normalmente esta no toca demasiado en online Toca, pero tampoco es una barbaridad Tocan otras Antes que esta Mirad con estas cazas que giran Y a través de mi Vamos, vamos. Bien, bien, vamos bien. Gráficamente el juego es bestial. Yo no me encanta decirlo. Bien, vamos. Bien. 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 Bueno. Segunda victoria, bastante fácil, como podéis ver. Es muy complejo. Bien. 30 puntos. Siguiente carrera. Bien. 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 Bueno, pero un poco difícil. ¡Ah! Me caí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Vamos! 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 venga 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 ¡Vamos! 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 Bueno, se acabó. Hemos hecho oro... Con 60 puntos. ¡Vamos! Espero que os haya gustado este... Este buena copa... La verdad es que ha sido fácil, porque esta modalidad no es muy compleja, la de cincuenta. Bueno, ahí como la veis, sesenta puntos, como podéis ver, ha desbloqueado un nuevo personaje, se ha recogido ochocientos y cincuenta monedas, se ha desbloqueado un nuevo componente para los vehículos, y bueno, a ver como lo veis, os espero que os haya gustado esta copa y nos vemos en la siguiente.